Para que tengamos credibilidad, o sea, para que creamos en la gente, hay que aprender a creer. No podemos ser tan desconfiados. Si algo ha dejado el asesinato vil de estos siete héroes venezolanos, es que necesitamos creer en nosotros mismos. Y necesitamos creer en los líderes o en las personas que intentan hacer algo. Es importante que como venezolanos dejemos el cuestionamiento, dejemos pensar que todo el mundo nos quiere robar, nos quiere hacer daño, que todo es una pantomina del régimen y hay que aprender a tener olfato para confiar, para confiar, para actuar. Cuando uno ve lo ocurrido con Oscar Pérez, uno se da cuenta que era un individuo que tenía una fuerte convicción en lo que estaba haciendo y que hasta el último momento, a pesar de las granadas, a pesar del fuego, dos cosas importantes. Siempre creyó que la gente iba a salir. Murió pensando que la gente iba a salir a pelear por su país. Y siempre creyó que podía cambiar la forma de pensar de los que estaban enfrente de él. Cuando uno ve a Dios dado cabello burlándose, diciendo esa sarta de mentiras, si yo hubiese estado ahí, yo hubiese agarrado todos los lanzagranadas que estaban ahí y hubiera acabado con todos los que estaban enfrente. Él no lo hizo. Porque siempre pensó que podía cambiar la manera de pensar de ellos. Creyó en ese ideal. Y nosotros no podemos ser distintos a ellos. Nosotros tenemos que pensar, tenemos que creer que podemos y tenemos que apoyar a los que siempre dan un paso al frente. Gracias. Gracias.